Bueno, muy buenos días a todos y a todas los medios de comunicación. Presidente, Eduardo, vamos a hacer hoy la presentación del cartel del carnaval. Es que llevo unos días con la Navidad, estamos todavía en Navidad y ya estamos anunciando el carnaval. Tenemos que ir por delante. A unos días del inicio de la Navidad os hemos convocado esta mañana para presentar el cartel y a los principales personajes del carnaval para el próximo año, porque la familia carnavalera sigue trabajando sin descanso para que las fiestas de 2023 sean inolvidables. ¿Estáis contentos? Al igual que hacemos desde la Concejalía de Festejos, ya que cuentan con todo nuestro apoyo. Tras unos años difíciles, estamos todos volcados para que el carnaval 2023 sea inolvidable y comenzamos eligiendo la mejor imagen posible para representarlo. Este año lo hemos tenido muy complicado y doy fe de ello porque había 37 propuestas. Yo creo que es un número importante y hay interés por participar y colaborar con el carnaval de Cartagena. La elegida ha sido, que hoy lo conozco físicamente, la de don Cristóbal Aguiló Domingo, que ha ilustrado carnavales tan importantes como los de las palmas de Gran Canaria, Águilas o Alicante, además del nuestro en los años 2011, 2014 y 2019. Por eso no nos conocemos. Yo desde 2015 al 2019 no te había felicitado. Pero creo que no debo ser yo quien glose su figura, sino que sea el propio presidente del carnaval al que le voy a dar paso, a don Eduardo Pinatelli, quien lo haga y al igual que de ser el quien os diga quiénes representarán a don Carnal y a doña Cuaresma de este año. Así que le doy paso al presidente y desde aquí ya le mando toda la fuerza que el ayuntamiento te va a transmitir para que el carnaval de este año vuelva a su fecha real y sea un éxito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pedro. Yo antes de comenzar quería dar las gracias al ayuntamiento y a la Concejalía de Festejo, en concreto a nuestro querido concejal Juan Pedro Torralba, por ese apoyo que sé que vamos a recibir un año más en estos carnavales del 2023. Un carnaval que tendrá las fechas habituales de febrero, por fin, después de dos años, volvemos a disfrutar de nuestro mes por excelencia que es febrero. El motivo de hoy, como bien adelantaba el concejal, es presentar el cartel que nos va a representar durante las próximas fiestas y, cómo no, a nuestros cuatro personajes, cuatro queridos personajes en su modalidad adulta y en su modalidad infantil. Este cartel se eligió entre 37 propuestas que se expusieron en el Corte Inglés, y desde aquí dar las gracias a su colaboración, que se expusieron entre el 18 y el 28 de noviembre. El autor del cartel ganador este año es don Cristóbal Águiló Domínguez, nacido en Inglaterra en 1968, es ilustrador, diseñador gráfico, creativo y graduado en ilustración. Ha ganado más de 200 premios de cartelerista desde el año 2011, entre ellos, y como adelantaba el concejal, el del Carnaval de Las Palmas de Gran Canarias, Carnaval de Vinarós, Fogueres de Alicante, Carnaval de Águilas, y, entre otros, el Carnaval nuestro de Cartagena, en el 2011, 2014 y 2019. El cartel que este año anuncia nuestro carnaval se llama Mi mando a la reina del carnaval. Pues yo creo que es el momento de que don Cristóbal Águiló nos acompañe y, si os parece, procedemos a conocer ese cartel ganador. Bueno, pues don Cristóbal, Juan Pedro, pues vemos ese cartel ganador. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí, otro año más. Y, bueno, para mí siempre es un orgullo y una alegría ganar este concurso, le tengo mucho aprecio, porque gracias a él empecé con el tema de los carteles, ya llevo muchos años en esto y la verdad es que no me ha ido mal. Sobre el cartel os podría decir alguna cosita, pero, vamos, tampoco me quiero exceder. O sea, lo más curioso y significativo es el tipo de ilustración en el que está hecha. Está todo hecho con plastelina. Primero hago los diseños, los ilustro y tal y cual. Una vez lo tengo claro, luego ya lo paso, lo modelo todo, lo fotografío, lo monto y luego hago todo ese movidón ahí en el Photoshop. Y, bueno, como podéis ver, representa una sirena por el tema de que es una ciudad abierta al mar y demás. Y aprovechando la cúpula de aquí del ayuntamiento, la cúpula modernista, que me daba mucho pie a poner las escamas de la sirena y demás. Entonces, hay varios niños que al final cabo son los que llevan la voz cantante para mí en la fiesta y son los que lo oyen con más ilusión. Están pintando a la reina, dándole color, sacándola un poco del gris, también un poco siendo referencia a los años que hemos tenido, un poco raros. Y, bueno, yo un pequeño guiño también al colectivo LGTBI con el tema de la cola. Poco más que deciros, ya está. Bueno, me parece un cartel divertido, bueno, hay algunos personajes. La reina está disfrazada de diablillo, pero hay un guiño a don Carnal ahí. Luego el submarino operal, las olas, en fin, todo un poco marinero dentro de lo que es el conjunto. Y nada, espero que os guste. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a conocer a los cuatro personajes que este año van a dar vida a don Carnal y a doña Cuarema en su modalidad infantil y en su modalidad adulta. Está muy nervioso, pero no sé por qué, porque a mí me han chivado que son muy marchosos y muy artistas. Si os parece, vamos a conocer primero a don Carnal y a doña Cuarema infantil. Ya les adelanto que nos vamos a enamorar de estos dos niños, estos dos personajes infantiles, que son dos hermanos que desde bien pequeños se han criado rodeados en el campo de la música, del canto y del baile, inculcado, ¿por quién no? Pues por su madre, que seguro que entre nervios estará convencida, estamos convencidos de que se le caerá la baba viendo cómo representan a estos personajes infantiles. Pues voy a presentarles a don Carnal infantil, pues que este año es el niño Diego Belmonte Navarro. Es componente de la comparsa Fantasía a color. Tiene siete añitos y hace cuatro que pertenece a esa comparsa. Estudia en el colegio, estudia segundo de primaria en el colegio de San Ginés de la Jara del Llano del Veal. Pues él da clases de baile en el Algar con el grupo Meteorito y con su profesora Aroa, que ha querido destacarlo. Hace poco se ha aficionado también al yoga y lo practica en el Algar. Estudia inglés, a ver si yo lo digo bien, en Sally School, en Los Belones, desde hace tres años. Es un niño muy alegre, aunque hoy está muy nervioso. Le encanta bailar y cantar. Es cariñoso y lo vive todo con muchísima intensidad. Ya se lo adelanto. Es fanático de Tim Burton, de Egipto, de Halloween, la Navidad y sobre todo el Carnaval. Él me chivaba que nos preparemos, porque a pesar de estar muy nervioso hoy, va a ser un don Carnal muy marchoso y muy bailón. Pues yo les presento a don Carnal infantil, que es Diego Belmonte Navarro. Diego, presentamos a doña Cuarisma. Vale. Bueno, pues vamos a presentar a doña Cuarisma infantil, que como les decía al principio, pues es su hermana. En este caso recae en la niña Daniela Belmonte Navarro. Ella también es componente de la comparsa Fantasía-Color desde hace cuatro años. Es un poquito más mayor que él, tiene diez años y estudia primaria en el Colegio de San Ginés de la Jara, en el Llano del Veal, pues donde vive toda la familia, porque esto es una familia carnavalera. Desde los tres años da clases de canto y desde los cinco años estudia en la Escuela de la Agrupación Musical de la Unión, donde cursa tercero de solfeo y quiere nombrar a su profesora Rosa y también toca el clarinete con su profesora María. Lleva dos años en musicosas, en los velones, tocando además la guitarra española. Toca la guitarra eléctrica, la batería y la percusión, con su profe Walter, ¿no? Estudia inglés también en Shaley School en los velones desde hace tres años. Le gusta mucho cantar y recientemente fue seleccionada en el casting para formar parte del coro de voces blancas del Corte Inglés. La música es su vocación desde muy pequeña y disfruta aprendiendo cada día. Ella nos chivaba antes de esta presentación que quiere aportar a su personaje todo el arte que lleva dentro, porque ella, como se ha apuntado su madre, es toda una artista. Pues yo le voy a presentar a doña Cuaresma Infantil, que es la niña y hermana de este personaje, Daniela Belmonte Navarro. ¿A que ya no estás tan nervioso? No. Bueno, yo le juro que este niño es nervioso, ¿eh? Pero hoy está, hoy está en su papel, en su papel. Bueno, pues, ¿quién acompañará a estos dos personajes infantiles? Pues nuestros dos personajes adultos de don Carnal y doña Cuaresma. Pues, les presento a don Carnal adulto, que este año ha recaído en don Pablo Juan Mainar Pérez. Él nació el 29 de agosto de 1989. Pertenece a la comparsa Ipanema desde hace diez años. Su mayor afición es el arte, arte que ha podido desarrollar en el carnaval, en la pintura, en la escultura, en la costura y en el diseño. Ha colaborado en otras comparsas y grupos coreográficos de carnavales de otros puntos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. En su tiempo libre, en el que le queda, se dedica a la restauración de antigüedades. Le encanta salir a caminar, la playa y dar paseos en bicicleta. Él nos chivaba que, a pesar de ser una persona tranquila, dice tener muy claro que este año va a llenar a su personaje de toda la marcha, la alegría y el despapajo que requiere ser don Carnal 2023. Pues les presento a don Carnal adulto, don Pablo Juan Mainar Pérez de la comparsa Ipanema. Bueno, y para terminar esta presentación de estos personajes, pues voy a presentar a una gran carnavalera. Nos conocemos hace muchísimos años y en su familia corre la sangre carnavalera porque ya han tenido antecedentes de doña Cuaresma. Pues este año el personaje doña Cuaresma adulta ha caído en doña María del Pilar Vidal Martínez. Ella nació el 27 de febrero de 1963. Es toda una carnavalera y pertenece también a la comparsa Ipanema. Hace 20 años que participa en el carnaval. Empezó su andadura en la comparsa Burbujas hasta su desaparición y continúa actualmente viviendo el carnaval en esta comparsa. Trabaja en el Colegio San Agustín de Fuente Álamo y ella dice estar enamorada de su trabajo. Sus aficiones son la música, bailar, la costura y disfruta como una enana estando en reuniones con su familia y sus amigos. Doña Cuaresma nos dice que va a asumir su papel de seria y recatada, pero que va a intentar aportar al personaje toda su alegría, dinamismo y sobre todo toda la marcha que requiere el carnaval. Pues le presento a doña Cuaresma adulta, que es doña María del Pilar Vidal Martínez de la comparsa Ipanema. Bueno, pues tenemos el cartel, tenemos los cuatro personajes que nos van a acompañar este año y yo solamente, pues Diego, Daniela, ¿queréis decirnos algo? ¿Se te ha pasado ya los nervios? Daniel, dile a la gente que te ve por la tele que eres un marchoso y un bailón. Me gusta mucho bailar. ¿Verdad? ¿Y te gusta el carnaval, no? Sí. Muy bien. ¿Y su hermana qué dice? Que a mí me encanta cantar y estoy muy feliz de ser doña Cuaresma este año. Muy bien, muy bien. Un fuerte abrazo para los dos. Y yo no sé si don Canale y doña Cuaresma adulto nos quieren, es su primera entrevista, estarán nerviosos, atacados, ¿no? Pero simplemente pues saber este nombramiento, lo que ha significado para ellos y si quieren adelantarnos, pero solo adelantar, no podemos dar una, nada, nada, unas pinceladas de cómo va a ser vuestro personaje y de lo que vosotros vais a aportar, aunque yo ya he añadido un poquito. Pues si queréis, don Canale, doña Cuaresma, Pilar, Pablo, ¿quién quiere hacer los honores? Él, don Canale. Bueno, yo particularmente recibí el cargo al principio con mucho susto, pero para mí es un honor representar a don Canale este año, es un personaje que me encanta. Y bueno, aportar, pues quiero aportar quizá, bueno, no sé si algo diferente, pero bueno, un don Canale que yo me considero un poco don Canale de la vida ya de por sí. Entonces, tampoco quiero representarme un poco a mí, realmente, que tampoco me lo voy a poner muy difícil. ¿Y tú, Pilar? Pues yo sinceramente no me lo he esperado, aunque me lo habían propuesto, pero dije que no, que no, que no, y al final mira por dónde estoy aquí. Estoy encantada. Pilar está más nerviosa que nuestro don Canale infantil, ¿eh? Mucho, mucho. Y eso que lleva muchísimos años en el carnaval. Sí, pero no te he acostumbrado yo a esto, sabes tú que yo estoy por detrás. Aparte que estoy constipada también, eso también hace que, yo que sé, no sé, que estoy muy nerviosa, muy atacada. Bueno, pues muy contenta, muy contenta, no me lo esperaba nunca el salir de Doña Guarema, yo salir desfilando, me presenté a Reina y eso, pues sí. Pero de Doña Guarema jamás me lo hubiera imaginado, pero estoy encantada, muy nerviosa, pero encantada. Y espero que guste lo que vamos a hacer, que esperamos que sea novedad, ¿vale? Seguro que sí, seguro que nos gustará. Y nosotros estamos convencidos de que estos cuatro personajes van a ser el papel y los mejores don Carnales del 2023, ¿verdad? Pues si os parece, vamos a posar con el cartel y damos ahí un poco el pistoletazo de salida a nuestros carnavales. ¡Gracias!